Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, como la mayoría ya sabéis, mi nombre es Elena García, como el canal, y yo suelo subir los vídeos los domingos, ya lo sabéis, que me visteis hace un par de días, pero feliz martes a todas, como los domingos los voy a dejar para los vídeos de otoño, que ya se viene la temporada fuerte de otoño, y todos los domingos va a haber vídeos de otoño, pero sé que muchas, os da sarpullo el otoño, todavía tenéis calor, no habéis ido de vacaciones, y os está dando ya como, Elena, ¿por qué los traes otoño ya cuando todavía no me pisa ni la playa? Pues os voy a meter martes y jueves vídeos diferentes, vídeos de belleza, voy a seguir con los hauls, con las cositas, y el domingo lo voy a dejar para los vídeos de otoño, porque quiero ir adelantando la temporada, y para que no se me acumule, pues lo voy a hacer así, esta semana voy a tener vídeos hoy martes, feliz martes a todas, el jueves y el domingo, y en el vídeo de hoy, como ya habrás visto en el título, es un haul, sí, no te traigo otoño, pero te traigo la vuelta al cole, la vuelta al cole con Shane, y he pedido muchas cosas para las nenas, y he pedido cosas que ya ni me acuerdo, pero tiene una pintaza, lo tengo justo aquí abajo, así que si no te quieres perder este super haul, que si oye, estás de vacaciones, estás las tumbonas, pues te entretiene un rato, aunque sea de la vuelta al cole, que hay cosas muy interesantes y muy chulas, si no te quieres perder este super haul de Shane, con código que te entrego nuevo, quédate donde estás, y como se dice, ¡comenzamos! Buenas chicas, cojo las chuletillas, y en este nuevo vídeo de la campaña de la vuelta al cole, me han dado un código de búsqueda nuevo, que es 6P, todo en mayúsculas, XMZ, lo pondré por pantalla, lo tendréis todo en la cajita de información, y todos los links a todas las cositas que os voy a enseñar, también os las dejo en la cajita de info, y como ya os he dicho, he pedido cosillas para las niñas, todos los años, en la vuelta al cole, pues le pido cosas para ellas, en plan mochilas, zapatillas, chándal, y creo que habrá alguna cosa, si no me equivoco, saldrá alguna cosilla, pero creo que casi todo es para ellas, si no me equivoco, es casi todo para ellas, ¿por qué? porque la vuelta al cole es para ellas, pues eso, pues para volver al cole, las que tengáis niñas, o las que no, que os queráis estar un ratito conmigo a entreteneros, pues que sepáis que hay muchas cosas en Shein, súper económicas, y muy variadas, aparte de ropa para nosotras, hay de todo, hay de todo, así que voy a empezar a enseñaros, y lo primero que os enseño, os voy a tal cual que viene, tal que así, me venía, viene todo en sus cajas de zapatos, súper bien, bien, estos son unas deportivas para Adriana, como yo he dicho, pues eso, pues para la vuelta al cole, y me encantaron, tiene una calidad brutal, lleva ahí sus cordoncitos, mirad el detalle, qué gracioso, ¿eh? porque es que trae ahí la etiqueta, las zapatillas son en crema, gris y rosa, imitan, o se asemejan mucho a las New Balance, y me parecen comodísimas y chulísimas, por dentro trae la plantilla, súper blandita, y bueno, pues unas deportivas, unas deportivas para volver al cole, pues estas son las de Adriana, me encanta, me encanta, me encanta, le he pedido una talla más de la que tienen ahora mismo, porque, pues estamos en agosto, y yo creo que esto hasta finales de octubre, no voy a empezar a ponerle zapatillas así tan gorditas, así que digo, como les crece muy rápido el pie, les pido una tallita más a las dos, porque a Jimena le pedí las mismas, pero en la talla de Jimena, y mirad qué bonitas son, son las mismas exactamente, pero en talla más grande, pues si queréis llevar a las niñas en conjunto, que ya sabéis que a mí me encanta, viene igual en su caja, súper bien embalado, súper bien puesto, pues nada, que las que os guste llevar a las niñas iguales, pues ya sabéis que mirad qué graciosa, hay de todos los números, de todas las tallas, y eso, le he cogido una a cada una. Otra cosa que le he cogido a Jimena, que estaba deseando, y le encantaba, y le encantaba, la he metido aquí en la caja, pero esto ya lo ha estrenado varias veces, y es que tenía muchísimas ganas, mamá, porfa, mamá, porfa, unas zapatillas de ruedas, o sea, para poder andar, para poder, y que no sean los típicos patines que ya tiene, patines de ruedas grandes, pues unas zapatillas de ruedas, que sepáis que tenéis en todos los tamaños, los colores, con luces, sin luces, ya la Adriana me está pidiendo otra, así que me voy a tener que meter en la página y voy a tener que pedir unas paellas. Y bueno, te trae aquí la pieza, es una llavecita que es muy fácil, muy rápido, de poner y quitar, y le quitan las ruedas, le ponen sus tapitas negras, y es una deportiva normal. Y para muestra un botón que ya la he estrenado, que están por ahí ya todas sucias, porque se la ha puesto ya muchísimo, y es que estaba deseando, me dijo, mamá, cuando tengas que pedir algo en chain, pídeme unas zapatillas con ruedas, pídeme unas zapatillas con ruedas, y digo, pues mira, esta es la mía. Y se las pedí. Había muchos modelos, muchos colores, pero yo les cogí esa. Y ahora empezamos con la ropita. Esto pone, ¿qué es? Pues no lo sé, ¿por qué no pone talla? Ya os digo que es que ya ni me acuerdo lo que pedí. ¿Esto qué es? Ah, estos son, mira, esto es lo único que no es de para ella. Es una solo, ¿por qué? Una funda de almohadón, pero solo viene una. Mi gozo en un pozo. Y es buena, es 100% algodón. 50 por 75, pero viene súper bien terminada. Mirad qué bonita es. Es para los típicos cojines estos grandes, grandes, de así, pero claro, viene solo uno. Yo pensaba que ni a la pareja, bueno, pues me tendré que meter y pedir en un pedido que haga yo, porque este vídeo en colaboración con ellos, pues en un pedido que haga yo, tendré que pedir el compañero. Y también os enseño esto, que es súper útil, que ahora ya vamos a empezar. Por eso, la vuelta al cole, cuando empieza a refrescar, ponemos los nórdicos y los edredones. Y esto es un pin o una chapita. Yo lo cogí en este tono, pero hay celeste, hay rosas, hay... Este es tono, como veis. Es para poner en las cuatro esquinas del nórdico y que no se mueva la funda con el relleno y se quede bien agarradito. Pues esto me parece súper necesario porque yo soy de las que he hecho el nórdico para atrás, lo he hecho para adelante y al final acaba he hecho una bola en una esquina y todas las mañanas tengo que estar metiendo el nórdico y quitando. Y digo, pues esto me salva a mí la vida, era súper económico y genial. Os enseño, esto creo que es para Adriana. Y es una chaquetita, mirad, lo de Jenkins, viene así y hay de todas las tallas, hay para más adolescentes, pre-adolescentes, pequeños. Y yo le cogí esta chaqueta vaquera porque ya las que tenía se le han quedado pequeñas. Yo no sé vuestras niñas, pero yo todo lo que le compré en mayo, zapatos o junio, en junio o julio, zapatos, sandalias, ropa, todo, absolutamente todo. Pequeño no, pequeñísimo. O sea, el armario entero está para cogerlo así toda la ropa y quitarla porque está justo pequeño, pequeño. Lo que han crecido este verano es increíble. De cara a la vuelta al cole no tengo nada. O sea, cuando yo tenga que decir de comprar, prepare, señora Elena, la tarjeta, que esté humo, porque les tengo que comprar de todo. O sea, tanto Adriana puede que tenga cosas heredadas de tengo que buscar bolsa y cosas, pero tampoco tanto. Pero Jimena desnuda totalmente. Pues Adriana tenía dos chaquetillas vaqueras, pero se le han quedado pequeñas. Y le he cogido esta que me parece súper bonita. Estaba en rosa, estaba en blanca, estaba en amarillito. Yo lo he cogido vaquero claro, porque también había diferentes tonos de vaquero. Y lleva esas flores bordadas que me parecen preciosas. Esto me gusta mucho, tanto para primavera como para otoño. Porque tú de primera no le pones abrigo ni... Esto para ir los primeros días de cole, por las mañanas que refresca más, pero luego hace una caros que te mueres. A mediodía es lo suyo. Yo no sé qué talla le he pedido, pero bueno, eso por los centímetros que hay. Y lo pone por aquí, sí. La talla 5 años. 5 años. Mi niña tiene 3 años y medio. 90% algodón, 6% poliéster. Es un vaquero muy suave, muy achuchable, que no es tieso. Porque para los niños pequeños no queremos eso. Bueno, tenéis mochilas infinidad. Tenéis material escolar. Tenéis estuches preciosos. Tenéis mochilas de carro, mochilas normales. Mochilas para más grandes, para más pequeños. Yo a Jimena le hemos comprado una mochila de ruedas en la tienda. Pero Adriana, a ver su primer año de colegio y estará con el Lilo y Estis, que no vea. No sé si le quedará grande o le quedará normal o le quedará pequeña. Porque ella el primer año tiene que llevar ni libros ni nada. Es infantil y solo tiene que llevar su merienda. Y sus toallitas o sus papeles o sus pañuelillos o lo que sea. Pero mirad qué graciosa es. Viene súper bien reforzada. Con acolchadita para que no haga daño en la espalda. En su... Muy graciosa. Muy bien hecha. Muy reforzada. Tiene solamente un compartimento, pero para los niños que son pequeños, ¿para qué quieres tantos cremalleres, tantas cosas? Y trae los laterales para su botellita de agua. Tanto en un lateral como en el otro. Y que le ha gustado mucho. Que se ha vuelto loca cuando la ha visto y le ha gustado muchísimo. Seguimos. Le he pedido la talla 11 años. A ver si no me he equivocado. Porque es que la veo tan grande. Esto ya me da calor, pero es que me va a venir genial. Ya os digo, para cuando se meta el frío. Mirad, no, no es grande. No me he equivocado nada. Este lo pidió marroncito, que trae como esas letras en relieve. Ahí las podéis ver. Y la sudadera es así. Y el pantaloncito, pues un pantaloncito de chándal normal y corriente, larguito. Que es que está muy alto y muy grande. Es súper de rizo, gordo, gordo, gordo. Que esto me está dando sarpullo nada más que de verlo. Tengo el ventilado encendido enfrente. Y me está dando calor de verlo y de tocarlo. En este color es exactamente igual, pero en fucsia había varios colores. Y se lo pidió también el lila la misma talla. Vamos a ver si puedo sacarlo. Pues el mismo, pero en tono lila. Pues ya tengo básicos para la vuelta al cole, pues eso, para la tralla del día a día, el fin de semana que va al parque, que se tiran por el suelo, que esto y que el otro. Esto va a ser un vídeo cortito. Esto es un conjunto de talla 11 años también para mi Jimena. Porque todavía hace, esto tiene que ser algodón seguro, todavía hace calor y los primeros días que vaya al cole, pues va a seguir haciendo calor. Lleva las mallitas, talla 11 años, a ver si puedo ver la composición, que me gusta siempre deciroslo. Ah, pues no, es 95 poliéster y 5 elastano, pues pareciera algodón al tacto. No es una tela calurosa ni una tela así de licra. El pantaloncillo y la camiseta me gusta mucho porque es así, taidai, ancha, rollo oversize y muy linda la verdad. Me ha gustado mucho y de conjuntillo pues está genial. Luego me pillo esto que es un follero para viaje que lo vi y digo, ay, esto para las próximas vacaciones no me puede faltar. Lo he cogido en este rosa asalmonado y lo abres y te trae estos compartimentos. Aquí para poner collares, aquí para poner pendientes, aquí para echar cositas más pequeñas, aquí para los anillos, los metes y los enganchas. Y luego tú lo cierras, le pillas aquí su botón y llevas aquí todas tus joyas. Me parece que las llevas más recogidas y más en tamaño pequeñito que el típico joyero rígido cuadrado. Ay, mira, sí, yo sabía que había pedido otro. Pues mira, aquí está el otro. Aquí está la otra funda de almohada o de cojín grande para la cama, que me gusta muchísimo. Esta. De 50 por 70, yo decía, solo me han mandado una. Pues aquí está la otra. Cuadradita con su volante, viene súper bien rematado. Por atrás con su abertura para que meta el cojín. Y nada, esto en la cama luego viste muchísimo. Pedí este estuchito para el cole, que este no sé si lo dejaré para Adriana, porque hace más chiquitillo. Pero vamos, para el cole, como el que dice, para el maquillaje, para las cosillas o de necesidad para llevar en el bolso lo que tú quieras. Pero un estuche cuadradillo valía un euro y pico muy económico y está bastante bien. Por dentro está forradito así como plastificado y por fuera es de tela. Y mirad qué bonito de florecillas con su cremallera metálica, que se ve bastante resistente y muy mono. Y valía pues muy económico, muy baratillo. Y esto se lo cogí a Adriana para terminar, talla 5 años. Y con esto y un bizcocho hemos terminado este haul. Y es este cortaviento. Mirad qué gracioso. Mirad qué gracioso. Es un cortaviento de unicornio, graciosísimo. Y bueno, es así lo que os digo para los primeros días del cole. Esto no abriga nada, es un cortaviento de unicornio, rosita y trae la cremallera. Ahí para que se abra. Pues muy gracioso. No lleva bolsillo, que me gusta decirlo, y lleva gomilla tanto capucha y gomilla tanto en las mangas como en la cintura. Y nada chicas, que espero que os haya gustado, que todos los años lo hago por esta fecha. Que es que estamos ya, estoy grabando hoy 19 de agosto. Estamos ya, ya se ha ido agosto prácticamente. O sea, estoy alucinando. Que me estabais diciendo muchas, es que es muy pronto para las calabazas, pero es que estamos así, estamos comiendo mantecao. Es que estamos así, comiendo mantecao y cantando villancicos, ya os lo digo. Ya os lo aviso y ya os lo digo. Yo no sé a vosotras, pero a mí me pasan los días y los meses y las semanas volando. Volando. O sea, increíble. 19 de agosto. Pues nada chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que os voy a dejar la referencia a todo lo que habéis visto en la cajita de información, que merece mucho la pena, según qué cosa, porque los precios son muy económicos. Y por lo menos mis niñas revientan la ropa y revientan las cosas. Y yo para el día a día no me matan comprar cosas ultra mega caras, porque entre que se le quedan pequeñas súper rápido y que las destrozan, pues no sufro, no sufro. Entonces compro cosas económicas, que me sacan del apuro, que por lo menos tengo ya algo para la vuelta al cole y más cosas que tendré que seguir comprando y cogiéndole. Mucho ánimo a todas, porque la cuesta de enero no es nada para la cuesta de septiembre. Así que nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que nos vemos el jueves seguramente con un vídeo nuevo y si no, pues nos veremos ya el domingo. A ver el tiempo que me da esta semana de organizarme. Que un besazo enorme y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!